La situación es la que ya la semana pasada sabe todo el mundo, el combustible subió un 27%, pero nosotros en estos últimos días tuvimos una baja de 15 pesos en la Quantum Nafta y una baja de 5 pesos en la Nafta Super. Lo de la Nafta Super es una estrategia de igualar el precio de la Super YPF con un producto de mayor calidad. Se ha mencionado que había modificaciones en los precios justamente por la baja también del consumo. ¿Así o cómo lo viven ustedes? Yo creo que la baja del consumo también es por el mes que estamos viviendo, enero siempre es un mes de baja, que más o menos el porcentaje coincide con el de todos los años, así que por ahora nosotros lo tomamos como una baja de consumo por el mes del año y no por la suba de precios. ¿Esto podría ser modificado en febrero, por ejemplo? Y habría que analizar febrero y marzo. Todos sabemos que la actividad normal arranca con las escuelas de los colegios de los chicos en marzo, así que es donde empieza a tender a subir el consumo. Pero mientras tanto nosotros hemos tomado una estrategia de igualar el precio en el producto Super con un producto de mayor calidad. Y así que los invitamos a todos nuestros clientes de Zona Cero y a aquellos que no son a probar el producto y a que puedan comprobar el cambio. ¿Y la realidad que ustedes viven en el día a día? ¿Han visto una merma de consumo? ¿Cuál es la situación en el caso de ustedes? En cuanto a los números, todavía estamos dentro de la merma normal de lo que es el mes de enero. No te puedo decir mucho más que eso porque es la realidad. Veremos con el correr de los meses y a medida que se vayan activando las actividades normales, veremos si realmente la tendencia es en baja. ¡Suscríbete al canal!